¡Hola chicos! ¡Soy el famoso que buscas! Bueno, en este tutorial, o video tutorial, como quieran decirlo, os voy a enseñar un programa que a mi me gustó mucho. Porque antes yo no sabía como... tenía un montón de iconos y no sabía como ponerla en el escritorio. O sea, por ejemplo, tenía que cambiar el icono de la papela de reciclaje y no podía porque tenía los iconos en PNG. ¡Y no podía! Solo podía ponerlo en la barra de RocketDock. Y entonces, por menos aquello, hombre claro, no se puede poner eso en imágenes.ico. ¡Anda! Voy a ver si tengo lo que me había recordado porque tenía el programa. Porque sabía que ando yo en un montón de cosas y cosas y cosas, así como iconos y montones. Me gustaba mucho, yo pues lo voy a buscar. Y me salió. Se llama Toiko. Es este programa. ¿Vale? Es como una cajita con una fake. Bueno, primero, para descargarlo, os tenéis que ir a la barra de... La barra, perdón, lo siento. En la descripción, ¿vale? Ahí os dejaré un link para descargarlo. No sé si lo voy a subir a Megabloat o a Foreshared. No sé, a Megafire. No sé, porque todavía no lo he subido. Y lo voy a subir. Bueno, me voy a descargar, bla, 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 bla. Y os aparecerá como un archivo autoextraible. Vale, que ponga, que pondrá Toiko, es el famoso que busca. Vale, le das clic derecho, extraer aquí, o extract here. Y le pondrá una carpetita que ponga, que pone programa. Le dais dos veces. Y aquí os aparecerá el programa. Bien. ¿Ves? ¿Qué te va bien? Bueno. Para, eh... Os voy a enseñar como usarlo. Bueno, es muy fácil de usar, ¿vale? Lo podría usar un bebé. Es muy fácil. Bueno, le das dos veces. Se aparecerá una caja. Vais a vuestra carpeta de iconos. No tengo muchas. Vamos a uno que queréis transformar. Por ejemplo, esta es bota. Como veis, es en imágenes png. En imágenes png. Se la tenéis que arrastrar hasta la cajita. Bla, 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 veis la imagen png está aquí y al lado. Está el icono. ¿Ves? Los iconos son un poco más grandes. ¿Vale? Y aquí, bueno, icono. Esta es de imágenes png. Y ya tenéis que esa imagen de png en iconos. Bueno, como veis, cuando le dais así, al punto icono se ve pequeñito. Y al png se ve grande. Pero aquí se ve, parece que es más grande que esto, pero no. Mira el punto icono png y mira el punto icono. Pequeñito ahí. ¿Ves? Bueno, pues espero que este programa os haya pedido a ayudar. Como a mí me ayudó bastante. Y para empezar, iré a hacer X. O Quito, no sé. Bueno, espero que... Os suscribáis a mi canal. Y bueno. Que me pedíais tutoriales. ¡Tutoriales! 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 Quiero tener más tutoriales. ¡Hombre! Bueno, pues un besito. Suscribíais a mi canal. ¡Adiós!